¡Siguiente! 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 En una vida en la que todo es perder, joderse y lamentar, en la cama, en el tajo, en cualquier lugar, todo siempre es igual, para controlarse es mejor ceder y apartar la razón, para no caer en una contradicción, pasar de la moral ¡Preammedcoly hemos ganado! ¡Preammedcoly hemos ganado! Entre el gigante y el tapón la más apuesta por golear No importa quién tenga razón, lo importante no arriesgar Y a quien le pida su opinión que no se ponga a dudar Que rememore con pasión lo que nos disto que rascar ¡Suscríbete al canal!